Desde el 2011, Edgar Carvajal llegó a Azpuma y su camino como entrenador estuvo marcado por buenos resultados. El ascenso a la primera división y las clasificaciones a rondas finales son números que respaldan la gestión del técnico. Son los siete años que tengo de estar al frente del equipo. Desde el 2011 estoy al frente del equipo. Gracias a Dios las cosas han salido bien. Tenemos cuatro títulos en torneos cortos, un ascenso. Tenemos dos campeonatos para ascenso. Los siete años al frente de la institución lo colocan en un lugar privilegiado dentro de los entrenadores del fútbol de ascenso. En este momento es el entrenador con mayor continuidad. Tengo ese récord de ser el técnico con más tiempo en un mismo club. Y yo creo que es el trabajo, el trabajo de todos. Cuando hablo de todos, primero de junta directiva, por haber tenido la capacidad de entender esto del fútbol, que son procesos, que si hay una continuidad, al final llegan los resultados. Tiene mucho que ver también el rendimiento del equipo. Desde que yo estoy, el equipo siempre ha clasificado a las siguientes fases. Normalmente estamos disputando las finales. El trabajo con los jóvenes es otro de los aciertos en la era Carvajal, al mando de Aspuma Generaleña. El grupo está bastante joven, un promedio bastante joven, creo que anda para abajo de los 23 años. Y lo más importante, con prácticamente creo que el 50% de la planilla es de muchachos de Liga Menor, de procesos de Liga Menor, que están bajo mi responsabilidad también. Edgar Carvajal buscará una final más con Aspuma. El primer escollo este domingo, en cuartos de final, contra Jicaral.